Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución del tigre y dedicarle este vídeo a Lord Caesar que me pidió que me refiriera al tema. El tigre es uno de los animales más emblemáticos que existen y su origen y evolución ha sido objeto de un intenso debate. Los fósiles atribuibles a los linajes de especies del género pantera existentes son inferiores a 2 millones de años y los primeros fósiles de tigre son del pleistoceno inferior de China. Los estudios moleculares predicen una edad mucho más temprana para la divergencia de la subespecie de tigre moderno, pero tigres del pleistoceno temprano probablemente habrían diferido notablemente en la anatomía de los tigres existentes. Estas inferencias se ven obstaculizadas por el hecho de que el material fósil conocido de los tigres tiene una edad de pleistoceno medio atardío. Hace algunos años se describió una nueva especie del género pantera en Longdan en la provincia de Gansu en China, Pantera dansky, con una edad estimada de 2,55 a 2,16 millones de años atrás, representa el cráneo completo más antiguo de un gato panterino encontrado hasta ahora. Aunque es más pequeño, morfológicamente parece sorprendentemente similar a los tigres modernos considerando su edad. Los análisis morfológicos, morfométricos y cladísticos son congruentes al confirmar su afinidad muy cercana con el tigre y se puede considerar como la especie más primitiva de este linaje. Este hallazgo respalda que el origen del tigre fue en el norte de China y demuestra que varias partes del cráneo, la mandíbula y la dentición evolucionaron a ritmos diferentes. Un aumento de tamaño y una reducción de partes de los dientes parecen haber sido características prominentes en la evolución del tigre, mientras que la morfología craneal distintiva de los tigres modernos se estableció muy temprano en su historia evolutiva. La tendencia evolutiva al aumento del tamaño probablemente está acoplada a la evolución de tamaño de sus principales presas. Los panterinos comprenden un clado de 7 especies existentes y varias especies fósiles, principalmente conocidas en el Pleistoceno Medio y Tardío. Los fósiles del género más antiguos que se conocen son de África Oriental con una edad estimada de 3,8 millones de años. Estos comprenden fragmentos maxilares y mandibulares, algunos elementos dentales y postcraniales de una especie del tamaño del león y de una especie del tamaño del leopardo, pero su estado taxonómico sigue siendo cuestionable, aunque tentativamente se han atribuido al león y al leopardo respectivamente. El miembro más antiguo del linaje del tigre se consideraba tradicionalmente como Pantera Paleocinensis. Sin embargo, estudios cladísticos y morfométricos más modernos no apoyan esta afinidad cercana con el tigre y en cambio indican una posición más basal dentro de los panterinos. Los fósiles más antiguos conocidos definitivamente atribuibles a los tigres comprenden fragmentos maxilares y mandibulares de Lantian en China. El origen geográfico del tigre había sido muy debatido ya que algunos creían que se había originado en el centro norte de China, en el sur de China o en el norte de Siberia. En 2004 se anunció el hallazgo de una fauna de mamíferos variada encontrada en Dongxian, provincia de Gansú, al noroeste de China. Los datos paleomagnéticos permitieron una datación bastante precisa en 2,55 a 2,16 millones de años. Entre los fósiles que encontraron había un panterino que fue asignado a Pantera paleocinensis basándose principalmente en el tamaño. Posteriormente se descubre un cráneo completo y bien conservado en la región de Londán que demuestra que ese fósil no era de esa especie sino de una nueva especie del tamaño de un jaguar y que es mucho más parecida morfológicamente a un tigre que Pantera paleocinensis. Este descubrimiento anterior a los fósiles de tigre conocidos en por lo menos medio millón de años abre una nueva ventana sobre el origen y la evolución del linaje del tigre y también tiene implicaciones significativas para la evolución de los panterinos en general. Este tigre tenía el tamaño de un jaguar con un cráneo robusto, crestas musculares craneales bien desarrolladas, caninos grandes y robustos, mandíbula también fuerte, con poderosos aductores mandibulares. Los dientes eran proporcionalmente grandes, los caninos son notablemente altos y robustos, en particular en comparación con los leopardos de tamaño similar y los jaguares actuales. Un análisis cladístico confirmó que Pantera dansky es el taxón hermano del tigre y en la mayoría de los caracteres son muy similares. En contraste se encontró que Pantera paleocinensis se agrupa bien lejos de los tigres y cae dentro del morfo espacio de los leopardos existentes. Los datos moleculares indican que la radiación de los linajes felinos modernos comenzó con la divergencia del linaje de las panteras alrededor de 10,8 millones de años atrás y probablemente ocurrió en el sudeste asiático. Poco tiempo después esto fue seguido por una rápida radiación que condujo a las cinco especies de Pantera existentes hoy en día, entre las cuales el tigre y el leopardo de las nieves podrían compartir una relación de grupo hermano, aunque esto último está en debate. Los tigres eran originariamente del tamaño de un jaguar, con dientes muy grandes y un cráneo robusto. El cráneo y la dentición superior eran muy parecidos a los de un tigre moderno, esto estaba presente desde un principio, mientras que la mandíbula y la dentición inferior eran más primitivas y esto evolucionó a un ritmo rápido durante la evolución posterior de este linaje. Un patrón similar a esta evolución en partes está presente en el linaje del guepardo y en el guepardo primitivo, de la misma región que esta especie, Pantera dansky. Tiene un cráneo parecido al de un guepardo, pero una dentición más primitiva, lo que sugiere que este patrón de evolución puede ser común entre los felinos. Una comparación métrica de las denticiones del tigre, desde el pleistoceno hasta el holoceno en varias regiones del este y sudeste de Asia, también sugiere que una tendencia dominante en la evolución del tigre fue el aumento del tamaño. Curiosamente, el análisis de las variables del cráneo, de la mandíbula, de los dientes, ajustadas por tamaño, indican que este tigre de Longdan muestra una mayor afinidad morfológica con los tigres de la isla de Sunda existentes y recientemente extintos y parece ser menos similar a los grandes tigres de Amur o de Bengala del continente asiático. La morfología general del cráneo, las altas fuerzas de mordida y el tamaño y la morfología de la dentición indican que los primeros tigres del pleistoceno ya eran funcionalmente y quizás ecológicamente similares a los tigres modernos. Varios factores han tenido una marcada influencia en el tamaño corporal, incluido el tamaño y la disponibilidad de las presas, las limitaciones metabólicas en las islas y la competencia inter e intra específica. Los tigres dependen de presas grandes, los hérvidos son las especies más importantes en la mayor parte de su distribución geográfica y faunística, pero los tigres también se alimentan de cerdos salvajes y bovinos como el banteng o el gaur. El pleistoceno fue una época de grandes radiaciones adaptativas entre los hérvidos y los bóvidos. En el sudeste asiático y asumiendo limitaciones evolutivas similares, el aumento del tamaño del tigre puede ser una adaptación al aumento del tamaño entre sus presas favoritas. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer cuál fue el origen de los tigres y si fue así los espero otro día. Un fuerte abrazo.